La Fiscalía de Jalisco informó que se encuentran investigando los hechos para dar con los responsables de todo lo que pasó con Lefty SM, sin embargo, aún no hay ningún detenido. Enx, una agresión sufrida por parte o en contra de esa persona de manera directa. Tenemos datos ya incorporados en las investigaciones que así lo sostienen y esa es la ruta de trabajo que vamos a seguir, informó Luis Joaquín Méndez, Fiscal de Jalisco, aunque la Fiscalía no ha dado con el paradero de estos hombres que ultimaron a tiros a Lefty, ni ha hablado de los nombres de un presunto agresor. El rapero Menace WP dijo en un video que se volvió viral en redes sociales, mi gente, que el lobby pudo ser quien mandó a ultimar a tiros al cantante. No se les hace raro que el lobby vive en Zapopan, igual que Lefty vivía en Zapopan y allá fue donde lo ejecutaron. Con eso los dejo para que ustedes hagan su tarea y piensen, señaló. Y bueno, mi gente, esto fue lo que dijo el rapero también de su compañero. Al parecer ya tienen un presunto homicida que es este que están señalando. Y bueno, mi gente, esperemos que de verdad todo esto se aclare porque todo esto ha sido una controversia en las redes sociales. Esperemos que de verdad cojan al que de verdad cometió este hecho que tiene a México todo enlutado. Y bueno, mi gente, si te gustó este video, suscríbete y nos vemos en un próximo video.